No voy a permitir más este desorden en Florida Blanca y esta recocha. O nos organizamos y somos responsables con las medidas en medio de la pandemia o tendremos que tomar decisiones restrictivas, porque no vamos a sacrificar vidas por IVAs. Es algo que no podemos permitir en Florida Blanca y estas cosas no se pueden presentar. Los establecimientos de comercio deben ser responsables, contar con todas las medidas de bioseguridad, personal para garantizar el distanciamiento y todos los requerimientos por parte de la Administración Municipal de Florida Blanca deben ser atendidos. Nuestra fuerza pública va a estar muy atenta. Si tienen que realizarse cierres en los próximos días, que también tendremos días sin IVA, vamos a realizarlo.